Es muy divertido como mi mamá, a medida que pasan los años, cada vez está más relajada el surro del televisivo. ¿Quién no deja de tener razón? Ya que Raquel Argandoña, en su espacio, Historias de Raquel en Bienvenidos, no nos deja de sorprender. Y esta vez fueron los siguientes dichos de la panelista del matinal del 13 que generaron gran revuelo. Yo ya jubilé, presenté todos mis papeles. Fui a mi AFP y erré poco, eso sí. Solo impuse cuando fui concejal y alcaldesa, entre 1996 y 2004. ¿Pero usted piensa que solo quedó en eso? Le cuento que no, ya que la denominada Quintrala contó cuánto es lo que recibe por su jubilación. Y créame que se va a sorprender. Son 70 lucas mensuales, ¡qué poco! Y hay gente que vive con eso. Tenía 15 millones de pesos y quería ver si me lo daban al tiro. Pero me dijeron que no se podía. Me los depositan en mi cuenta corriente. Becky y nuestro famoso se libran de este gran problema social que nos afecta a todos. Pero en su minuto fue la actriz Antonia Segers quien salió al ataque de las AFP. No tengo AFP. En efecto, en el banco me hago mis cuentitas de ahorro bastante conservadoras, por lo demás. Casi no he tenido contrato de trabajo en mi vida, porque nosotros somos freelance. Así que me he armado un sistema yo, por las mías. Pero no han sido las únicas famosas que se han referido al tema, ya que Francisca Merino en su momento también nos contaba cómo lo hacía para tener una buena jubilación. AFP no tengo. Yo creo que lo mejor es siempre invertir en propiedades. Es súper importante. Yo nunca he juntado, después la he sacado. Como que no confío. Yo nunca he confiado en el sistema. Y esto no para, porque los hombres también tienen voz en el tema. Y es el animador de Mentiras Verdaderas, Eduardo Fuentes, quien nos comenta su opinión respecto a la jubilación y su postura frente a las cuestionadas AFP. Tengo inversiones, he hecho inversiones de esa naturaleza. Cuando uno no está en el mundo de los negocios, de pronto meterse en inversiones de renta variable, acciones y ese tipo de cosas es más complejo. O meterse en un negocio que implique estar ahí es difícil cuando uno tiene un trabajo. Entonces a veces la inversión inmobiliaria es una inversión más segura, más tradicional. Y también cotizo la AFP. Pero cuando figuras que somos de aquellos favorecidos de la sociedad, que hemos tenido buenos ingresos, que después salgamos diciendo que tenemos una baja jubilación, es muchas veces por responsabilidad nuestra, por no haber depositado lo que había que depositar. Hay gente que tiene una muy baja pensión en nuestro país porque los sueldos en Chile son muy bajos. Ya que son varias las formas de generar una buena jubilación y es un tema que nos afecta a todos, fuimos hasta donde una especialista para que nos diera los mejores tips y nos comentara cuál de las formas que toman nuestros famosos es la mejor. Cualquier alternativa que sea ahorrar plata va a ser bueno para el futuro. Yo no lo quiero en Casillanes que tiene que ser solo en la AFP. Las personas que están obligadas a imponer no les queda otra. Y independiente de que ahorren en la AFP, pueden hacer ahorro en forma voluntaria. Aquellas personas que no están obligadas a imponer, yo les sugiero que se hagan el hábito de hacer ahorros todos los meses. Y además, aprovechando que estábamos frente a una conocedora de la materia, le preguntamos sobre la pensión que recibe Arcandoña y si es común ese monto. Yo puedo deducir que su ahorro no superaba los 15 millones de pesos. Probablemente, ella podría haber hecho imposiciones por 8 años, que se ve como un plazo bastante alto, pero la verdad es que puede haber ahorrado solo por el sueldo mínimo. Y el sueldo mínimo es un ahorro muy bajo. Como uno no ve pensiones de 70 mil pesos, es mucho más común de lo que creen, pero se debe principalmente a periodos largos de cesantía o a rentas muy bajas. ¿Y usted tiene clara cuál será su pensión? ¿Tiene alguna forma de aumentar ese monto? Ya, esta es una realidad que, ¿sabes qué? Yo siento que indigna. No hay manera de hablar de esto sin estar un poco enojado. ¿Por qué? Porque estamos viendo, claro, aquí estamos hablando de una mujer que es privilegiada, como Raquel Arcandoña, que ha tenido, tiene la posibilidad de seguir trabajando por unas lucas impresionantes, que ni nosotros ganamos, ¿no es cierto?, en el Canal 13. Pero en general, la generalidad de los chilenos, 104 y fracciones la pensión solidaria, por suerte ha subido desde la última vez que yo supe cuánto era la pensión solidaria, pero sigue siendo una vergüenza. Hemos visto en reportajes personas de la tercera edad que tienen que ir cuando se acaba la feria a recoger los restos que quedan de frutas y verduras todas las semanas para poder comer. Eso es parte de este problema, ¿no? Es terrible. Yo les estaba contando con respecto a una situación de un familiar, para darles un ejemplo, que un familiar me comentó que cotizó toda su vida, o sea, pagó, ella ganaba 2 millones mensual, que es un sueldo bastante alto para un profesional exitoso en nuestro país, jubiló y recibe 300 lucas de jubilación. En el ISAPRE se le va cerca de 300 lucas. O sea, si esa persona no tuviera otro negocio o hubiese invertido, porque ella también está en una situación privilegiada porque invirtió, porque tiene otro negocio, pero si ella tuviera que vivir de su jubilación es algo imposible. Y es una persona que recibía un sueldo privilegiado de 2 millones de pesos en nuestro país. Que muy pocos lo tienen. Y con esto graficamos, nos vamos nuevamente al tema de la mujer, porque con esto graficamos la tremenda brecha de género que existe en nuestro país. Que en el colegio te potencian habilidades que quizás podrían potenciarte otras, pero muchas las matemáticas quizás están más asociadas a los hombres y las cosas humanistas a las mujeres. Entonces, muchas mujeres que tienen habilidades matemáticas no pueden relucir todas sus habilidades. Después entras a la universidad y te pasa algo parecido. Y después cuando estás en el trabajo te cuesta llegar a cargos como gerente o como directora. Es mucho más difícil y finalmente ganas menos. Y si ganas menos también recibes una jubilación mucho más baja. Y por lo mismo son muchas más las mujeres que se encuentran en la línea de la pobreza en la tercera edad que los hombres. Entonces es una historia que comienza muy tempranada, incluso en el jardín infantil, y que enfrentamos todas las mujeres y todas las personas. Yo creo que lamentablemente aquí todos, incluso las personas que nos están escuchando en la casa, ¿no es cierto? Y esto sobre todo, conocemos mujeres que estuvieron trabajando toda su vida y así todos reciben pensiones miserables. O sea, da rabia. Tenemos un tuit, leamos a nuestro público porque nuestro público también se indigna con nosotros. Lo vamos a leer como una AFP. Somos miles, nada más, nada más. Somos miles de mujeres en Chile que ganamos este voto pensionado en AFP. Yo cobro 80 mil pesos. Ahí está nuestra amiga, 80 lucas. Pero por favor, ¿quién puede vivir con 80 lucas? Porque a eso, y yo escuchaba en la pauta Mariela, y a mí me da el mismo sentimiento de rabia, de injusticia, de sacarte la cresta durante años para después recibir una pensión, perdonando la expresión, que es de mierda. Y sorry que lo diga, sé que generalmente uno tiene que tener un vocabulario un poco más adecuado, pero es la realidad. Pero en este caso es adecuado. Es la realidad, ¿cachai? O sea, de verdad que da rabia. Yo siento que, entre comillas, nosotros, y hablo por todos los que estamos acá, en cuanto a edades, no en situaciones de trabajo, entre comillas, tenemos un cierto privilegio de poder ser un poco más precavidos. Y tener quizás unos negocitos por acá, unas inversiones por allá, da lo mismo. Uno, con un poquitito de esfuerzo, se puede ir recordando un poco para tener un futuro un poco mejor. O sea, yo me estaba acordando incluso la entrevista que le hizo Juan Manuel Astorga a José Piñera, ¿se acuerdan o no? Y fue tan cuestionada que hablaba... Del Mercedes-Benz. Exacto, que hablaba del Mercedes-Benz. Perdón, o sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no quieren ver? Yo, de verdad, a mí, en una pega, cuando me despidieron, fui a ver el tema de las AFP y dije, de verdad, es broma, la cantidad de plata que me sacan. Y esto es lo que yo tengo ahora, entre comillas, ahorrado. Y desde ahí, yo hace muchos años que decidí no tener AFP, yo no cotizo. Pero hace muchos, muchos años, yo obviamente tengo mis colores. Muchos jóvenes como tú seguramente hacen lo mismo. Claro, yo... Lo que al final hace que el sistema se vaya cayendo. Exacto, yo lo que hago ahorro de otras maneras, no es que yo me esté gastando la plata y el... Pero trato de... Seguros de vida. No, no, no tengo fondos mutuos, trato de tener mis inversiones chiquititas por acá, por allá. Porque de verdad, es un chiste que no se bate lamentablemente, porque acá, como lo hemos sabido, los privilegiados y los que armaron este maravilloso sistema se siguen... O sea, de verdad que no les cae la plata en los bolsillos y nosotros nos terminan arruinando una... Una etapa de la vida que debe ser espectacular para nosotros. Debería ser espectacular. Debería. Porque sé qué es lo que a uno le podría esperar, digamos. Ahora, yo creo que este país está muy, 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 muy atrasado. Nosotros ni siquiera teníamos la conciencia. Yo creo que nuestros papás, que hoy día a lo mejor pueden estar viviendo esa situación de recibir pensiones que son... No tengo ni palabras para decirlo. Nuestros padres tampoco tenían esa concepción de que había que prepararse para el futuro. Qué atrasados estamos. Qué mal estábamos. Recién nosotros... Y eso no tenía la proyección de vida que terminó nosotros. Claro, recién nosotros tomamos conciencia de que la vejez nos va a llegar en algún minuto, de que no nos vamos a morir a los 50, a los 60, Dios quiera, que nos podemos morir a los 100 y a los 120 hoy en día. Y nosotros podemos, de aquí para adelante, enseñarle a nuestros hijos. Yo creo que quizá lo único que yo saco de este tema es lo importante que es inculcarle el futuro a nuestros hijos con las cosas buenas y con las cosas malas. No solo educar para decirles que el día de mañana van a ser grandes profesionales, educarlos para lo que la vida les pueda deparar. De aquí para atrás, realmente encuentro terrible que haya personas que tengan que vivir sus últimos años de vida en esas condiciones. Creo que lo único que uno puede sacar es como el emprendimiento... Que antes no es que no hubiese una... Pero había falta una falta de dudas. No, Mariela, era porque el sistema sí funcionaba y tenían pensiones dignas. Mi papá jubiló con el sistema anterior y tiene una pensión muy digna gracias a ese sistema. O sea, lo que pasa no solamente son las pensiones indignas de 70, 80, 90, 100, 150 mil pesos. Estamos hablando también de que el costo de la vida de las personas de tercera, cuarta edad es tremendamente caro en nuestro país. O sea, una persona, el tuit que nos mandaron hace un rato, que recibe 80 mil pesos de pensión... Yo te aseguro que 60 mil pesos se le van solamente en medicamentos. No me caen. Que sea en Mendoza, que sea en Argentina, lejos el país con los medicamentos más caros. Entonces, hay una pensión miserable. Hay un costo de la vida en cuanto a la salud que es tremendamente caro para las personas más adultas. Y además, ¿por qué se adjudican el hacer lo que tú trabajaste, el dinero que tú contaste para tu jubilación y todo? ¿Por qué ellos deciden cuánta plata te pasan mensual? Si eso es lo que da más rabia, porque en el fondo Raquel Argandoña, usando este ejemplo, sus 15 millones los podría retirar de una, poner su negocio, sigue viviendo tranquila, el negocio lo administra un hijo, qué sé yo. Y eso podrían hacer todas las mujeres y hombres de este país cuando se jubilan. Pero el sistema hoy día nos dice, no, yo te obligo a que tú tienes que recibir lo que yo quiero que recibas por goteo. ¿Y sabían que termina todo esto? Es que al final del día, a uno no le quedan ganas de vivir. Y a las personas adultas no les quedan ganas de vivir porque van a vivir. Y te dicen así, no, usted hasta los 96. Sí, o sea, son videntes. O sea, de verdad, ¿de dónde? La gente está comentando con nosotros. Uno tiene derecho a disfrutar su plata. A través del Twitter. Novia con bebé, dice, mis abuelos reciben una jubilación miserable y gracias a Dios tienen su casa, por lo cual no pagan arriendo. Y ahorran en todo lo que pueden. Ay, novia con bebé. ¿Sabí lo que me pasa, Ale? Que este país está hecho como para que uno se estrese, viva mal. Por eso estamos todos neuróticos, estamos todos locos, todos agresivos. Enfermos. Todos enfermos, porque de verdad, o sea, nada en este país es fácil. Todo es como difícil. Uno quiere poner un negocio y te pone la burocracia. Todo es costoso, todo es como un esfuerzo en otras partes del mundo. Entonces, ¿qué crees que pasa en esta sociedad? ¿Por qué no nos dan un placer de vida más, no sé, más rico, cachai? O sea, yo no puedo creer que estemos trabajando hasta los no sé cuántos años y vayamos a recibir una miserable. Tú sabes que mi mamá ya se jubiló, mi mamá tiene bastantes años, pero no puede vivir con solamente su pensión. Mi mamá siempre ganó muy bien, así que sigue trabajando. Claro, no, 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 no. Y va a seguir trabajando toda la vida porque no le alcanza con la pura jubilación. Impresionante. Claudia Smith, tenemos más tuits. Lea, por favor, a Melissa Garrido. La Melissa nos dice, ¿Harto recibe? Yo recibo una pensión invalidez de 50 mil. Hago la luz y el celular. Muchos tienen que seguir trabajando. Y ella tiene una pensión de invalidez, o sea, se debe haber jubilado un poquito antes. Sí, porque te castigan también. Te castigan, pero... Sí, te castigan. Claro, como está ahí enfermo, entonces te castigan. Porque está ahí enfermo. Como que quisiera. Es vergonzoso, yo quiero ser un poco más positiva porque en verdad uno como inmigrante de repente ve que hoy en día es un país que recibe tanta gente. A mí me pasó, yo llegué a los 21 años acá, pude desarrollar una profesión dentro del mundo del modelaje. Trabajar en televisión, vivir bien. Hay mucha gente hoy en día que los está eligiendo también como país para poder crecer. He venido en estos días en Uber y todos los chicos que me han traído han sido venezolanos, gente que tiene un título, que está buscando también posibilidades, que tiene la confianza y la fe de que acá en este país va a poder salir adelante, que va a poder rearmar su familia. Hay mucho que mejorar, sí, estamos claros que falta muchísimo. Por eso yo siempre digo, cuando es la época de las elecciones, pienso, digo, ¿por qué siempre eligen a los mismos? Si al fin y al cabo los mismos generalmente no han hecho mucho. Se ve que se repite el mismo patrón. Chile y los chilenos son muy afortunados de estar como están. Básicamente, con el paso del tiempo, quizás ustedes no lo ven, pero uno que es de otro lado, que llega a este país, que deja a la familia, que para mí es lo más importante, buscando perseguir un sueño, tener nuevas oportunidades. De verdad que son un país que está, en comparación a otros, muy, muy estable económicamente. Y eso yo creo que nosotros lo tenemos claro. Sí. Yo creo que nosotros tenemos claro que Chile, claro, dentro de la región, si lo comparamos con Venezuela, Bolivia, Cuba. ¿Cómo están los venezolanos? Claro que sí, vivimos en un país que es muy agradable. Pero si nos estuvimos comparando con los que están más mal. Yo me imagino a una persona que tiene una pensión de 50 mil como la amiga Nathalie y que me imagino que, pucha, para ella no es tan fácil decir, pero Venezuela está peor.